La familia Palomino José y José Vito ¡Ojele! ¡Salud, salud! ¡Bueno, botón! ¿Cómo estarán mis hermanitos? Varios los años que perdí Dejando sola a mi viejita Mi padre el seno se llevó Siempre rezándole a Sarita Que me libre de todo mal Viro y beso bien también Y ya me dio su bendición ¡Carlos! ¡Carlos, Carlos! Sarita, colonia Padrona de pobreza No quiero maleza No quiero machiando Salita, colonia Sherry, producciones Con mucho cariño Sigue llegando Aquí está Los invitados siguen llegando Cerizas Para ti Para Jesús Amaya El maestro de la cumbia ¿Cómo estarán mis hermanitos? Varios los años que perdí Dejando sola a mi viejita Mi padre el seno se llevó Siempre rezándole a Sarita Que me libre de todo mal Miro y beso bien esta vida Y ya me dio su bendición Sarita, colonia Sarita, colonia Padrona de pobreza No quiero maleza No quiero maleza No quiero maleza No quiero maleza Pásame Pablo Vizcarro Algo quiere Carlitos Llanos Cenizas En tu corazón Madeleine Oye, ¿dónde está Madeleine? En el cielo Es por el bien de nuestro amor De el cariño que le diste Para borrar dedos de amor Es el momento que ya me perdiste Que llegué a la separación Para el mundo cuento mintiendo Madeleine a la razón Él nos estaba prometiendo Solo el tiempo lo dirá Pero volvamos a encontrar Era por siempre nuestro amor Y nadie nos separará Solo el tiempo lo dirá Que no volvamos a encontrar Era por siempre nuestro amor Y nadie nos separará Yo solo quiero que me des un beso A una prueba de tu gran amor Para cuando llueve Sienta lejos A una prueba de mi corazón Yo solo quiero que me des un beso A una prueba de tu gran amor Para cuando llueve Sienta lejos A una prueba de mi corazón Ay Buena Martín Madeleine Salud Madeleine Los maestros Martín y su choche No, muy viejito Al otro Madeleine Buena Jesús Amaya Para tu hijado Repárense Yariné Chacanito Miguel Alfaro Algo quiere Eso del bien de nuestro amor El cariño que elegiste Para borrándolo de vos Pensando que ya me la rinde Que nos está prometiendo Y solo el tiempo lo dirá Que nos volvamos a encontrar Que era por siempre nuestro amor Y nadie nos separará Y solo el tiempo lo dirá Que nos volvamos a encontrar Serás por siempre nuestro amor Quizás de todos nos separarán ¡Chato! ¡Viva! ¡Ale! Yo solo quiero que me des un beso A una prueba de tu gran amor A la cual yo me sienta lejos A una prueba de mi corazón Yo solo quiero que me des un beso A una prueba de tu gran amor A una prueba de tu gran amor Para cuando yo me sienta lejos A una prueba de mi corazón ¡Bersi, Kipe, feliz! ¡Cumpleaños! ¡Bersi, Kipe, feliz! ¡Bersi, Kipe, feliz! El arqueólogo de la cumbia Madre ley Pasa, salud, salud, salud No, 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 no Estoy que me aguanto La guitarra, Johnny Caparena Estoy que me aguanto ¡Sí! ¡Oy! Ahí sigo, ahí sigo ¡Joyán! Ay, vida de mi vida Mi corazón herido por día Subrido al no verte más Ha pasado el tiempo Ya que el juramento Que un día hicimos Todo se olvidó ¡Ay! Mira de mi vida Mi corazón herido por día Subrido al no verte más Ha pasado el tiempo Ya que el juramento Que un día hicimos Todo se olvidó Así se goza No sé lo que has hecho tú Para que te quieras Para ser un carotón Pero sí te quiero No sé lo que has hecho tú Para que te quieras Y ahora ser un carotón Pero sí te quiero No sé lo que has hecho tú Para que te quieras Para ser un carotón Pero sí te quiero No sé lo que has hecho tú Para que te quieras Para ser un carotón Pero sí te quiero No sé lo que has hecho tú No sé lo que has hecho tú Para pichote Delfín Lo máximo No sé lo que has hecho tú No sé lo que has hecho tú